Renovación del CNE. Negligencia o mañosería. El 20 de noviembre los consejeros del Consejo Nacional Electoral deberían dejar sus cargos, pero no hay quien los reemplace. El concurso de méritos y oposición, que inició en marzo de 2023, no ha podido concluirse por factores que van desde medidas cautelares hasta la renuncia de los integrantes de esta comisión. En medio de esto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no corrige nada. Los cambios del pleno del CNE siguen en el limbo. La comisión de selección está incompleta por la ausencia nada más y nada menos que de delegados de las funciones del Estado. Este concurso se encuentra actualmente en la fase de oposición. Sin embargo, también se ha visto empañada por varias renuncias de los comisionados. El Consejo de Participación Ciudadana a partir del 5 de agosto ya emitió una resolución para reconformar la Comisión Ciudadana de Selección, ya que actualmente nos encontramos únicamente con cinco miembros, cuatro miembros nombrados por parte de la ciudadanía y quien le habla que es representante de la función electoral. Y es que este concurso desde el inicio empezó mal. En noviembre de 2021 se convocó a los interesados que quieran ser parte de la Comisión Ciudadana de Selección. Un año después, en noviembre de 2022, se posesionaron. Cuatro meses luego, el 13 de marzo de 2023, recién inicia el proceso de convocatoria y de inscripciones. 182 profesionales fueron los primeros en inscribirse. De estos, 165 siguen en la carrera. El 14 de julio, el concurso fue suspendido por una medida cautelar presentada por uno de los postulantes, quien consideraba que se estaban vulnerando sus derechos. Esta Comisión Ciudadana de Selección en mayo de este año presentó un cronograma para poder culminar con la fase de oposición y la de impugnación ciudadana, que son las dos fases que se encuentran pendientes. Porque la fase de oposición incluye algunos procedimientos administrativos que los debe ejecutar el Pleno del Consejo de Participación. Esto es, por ejemplo, la contratación de un sistema informático, que se lo realiza a través del portal de compras públicas. Tenemos entendido que este proceso llevaría aproximadamente 45 días. En este sentido, nuestro cronograma estaba planificado para terminar esta fase en cuatro meses. Todos estos retrasos y negligencias parecen estar únicamente en manos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes hasta el momento no han priorizado la continuidad de este proceso. Y mientras esto sucede, se inicia otra pugna. Debemos principalizarnos. No necesitamos ningún tipo de notificación de ninguna entidad. Esto es un tema netamente interno en el CNE. Así, la consejera suplente insiste que a partir del 21 de noviembre serán ellos quienes asuman y se principalicen ante la inminente salida de Diana Tamahín y compañía. Pero no tan rápido. La defensa consultó a los consejeros de participación ciudadana sobre si es procedente o no que los suplentes reemplacen al actual Pleno. Aunque la mayoría no ha respondido, Nicol Bonifaz sí lo hizo y mencionó que no existe ningún informe jurídico que avale esto. En el Consejo Nacional Electoral se nos indicó que los posibles cambios son potestad del Consejo de Participación como responsable del concurso, algo que avala su presidenta. La ley del Consejo de Participación Ciudadana hace que se nombren o se designen a través de un concurso público a los miembros principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral y su renovación es de principales y suplentes. La ley es clara, nosotros esperamos que seamos reemplazados legalmente para dejar nuestros cargos y así será. En 2021, el CNE consultó sobre un tema similar a la Procuraduría General del Estado, pues según el artículo 218 de la Constitución, ordena una renovación parcial del Pleno cada tres años, cosa que no ha sucedido. La Procuraduría señaló que se debe garantizar la continuidad de las funciones institucionales y que las autoridades de nivel jerárquico superior no podrán separarse de sus cargos hasta que sean legalmente reemplazadas cuando el cargo de suplentes se encuentre vacante o cuando los procedimientos de designación de los funcionarios titulares no hubieren concluido oportunamente, recomendando el reemplazo cuando estén los titulares posesionados ante la Asamblea Nacional. Así con este nuevo concurso que el Consejo de Participación Ciudadana una vez más muestra no estar a la altura, pues su crisis institucional parece rebasar en sus competencias. Mientras el CNE da sus respuestas, dentro del Consejo de Participación ni siquiera se ha contratado el sistema informático para la siguiente fase, mientras mantiene consultas y espera resolver si se unifica o no se unifica este concurso, que tal como van las cosas, tendría un CNE nuevamente prorrogado. Soy Mercy Castro y somos La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo.